Darle la espalda al sol Treparme en la madriguera ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? Dormir fuera de estación Rezar a quien yo más quiera ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? Pedirle a mi corazón Que no se detenga ahora ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? How long How long How long How long How long